Voy a presentar al próximo ponente que nos va a dar un pedazo de taller, Guajari Velázquez, el de WordCamp Fuentevedra, personalmente, gracias a todos los estados de la comunidad de WordCamp, para mí ya es un amigo y familia, por así decirlo, y bueno, pues un consultor SEO, la clase de SEO, WordCamp, en la Universidad de Vigo, es un auténtico crack y es un mejor personal de hoy. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias. Vale, bueno, muchas gracias a Fernando y sobre todo al equipo de organización porque la verdad que la WordCamp Madrid yo tengo una gran afinidad emotiva con esta WordCamp porque, tienen un grupo maravilloso de gente y el que hayan seleccionado mi charla con este título, la verdad que tiene un mérito. No sé si son un poco locos o qué, pero bueno, de verdad que gracias por seleccionarme porque además como yo soy organizador en Pontevedra, sé lo difícil que es seleccionar en tantas ponencias que se lanzan, ¿no? Así que veo mucha gente y vamos a empezar con algunas claves. Esto es un taller, mi idea era que fuera un poco práctico, veo pocos ordenadores así que da igual, pero bueno, no se preocupen que de todas maneras las notas y algunas cosas sí las voy a implementar aquí directamente para que podamos verlo y que sea realmente un taller, ¿no? Que no sea simplemente una chapa teórica porque encima es una hora y no se va a hacer muy intenso y además que yo del tema del SEO soy muy crítico porque el SEO a veces son temas, se ponen con temas muy técnicos y son muy complicados, ¿no? A veces y a veces realmente hay que ir a la esencia, a la base para entender unos conceptos básicos y a partir de allí tirar. Entonces, la primera, caralladas, es un primer término, quedarse con este y por favor no me, se van a sorprender un poco en las próximas diapositivas, por favor quedarse con esta clave, ¿vale? Yo ya se los advertí, ¿vale? Se los estoy advirtiendo desde el título, caralladas, ¿vale? La segunda, como esto era un taller, yo mientras les voy a dar la primera parrafada técnica, teórica, perdón, hay un sistema LocalVP, ¿alguien lo conoce? Levanten la mano, muy bien, para tener el website local. Si alguien quiere seguir un poco el taller en tiempo real y quiere hacerlo en una web en prueba, les voy a dejar una web de prueba y lo ideal es que lo utilicen con un sistema como LocalVP, pueden hacerlo si quieren o no, es totalmente opcional, ¿vale? Pero se los digo, por si no lo tienen instalado, lo pueden hacer mientras estoy dando esta parte teórica, porque después les voy a dar un zip para que se descarguen si quieren y pueden importar una web de demo que hice, tontuna, simplemente para hacer unas pruebas hoy. Vale, para presentarme, mi nombre es Guajari Velázquez, soy un consultor SEO, que realmente no me cuesta hacer nada SEO para mi nombre, porque es raro de carallo, y quiero también agradecer a Lucas Host porque estaba patrocinándome esto y me hizo mucha ilusión, me sentí como una diva, me va a patrocinar esta charla, así que muchísimas gracias a una gran empresa de hosting, además gallega, en Lugo, y que les tengo mucho cariño por la calidad humana y por todo. Vale, entonces, quedarse con el siguiente punto, raro, ya les di dos claves, ¿ok? Entonces, esta, en esta, posiblemente mi punto de vergüenza va a llegar al nivel máximo a partir de esta presentación, seguramente el poco respeto que podían tener ustedes sobre mí, lo van a perder ahora, ¿vale? Se los digo desde ya. Yo soy organizador de la WordCamp de Pontevedra con un gran equipo maravilloso. Dentro de ese equipo maravilloso, en esta edición de este año, dentro de las habladas en las cenas de ponentes, de voluntarios, yo hice una cosa. A ver, les voy a explicar un poco. Yo soy, tengo 40 años, tuve una relación muy larga, estuve con una pareja muchos años, tuve un hijo, pero me separé 15 años después. Entonces, ¿qué pasa? Claro, evidentemente, yo vengo de un mundo que era un jovencito cuando empecé a salir con alguien, ¿no? Y, claro, enfrentarse al mundo de conocer gente en el mundo digital actual fue para mí un choque, no sé a quién le ha pasado algo así, pero fue un choque cultural bestial, ¿sí o no? Por las aplicaciones, ¿sí o no? ¿Quién conoce Tinder? Ahí poquitos levantan la mano. ¿Qué poquitos y cuántos lo tendrán ahí instalado, eh? ¿No? O aplicaciones de ese estilo. Bueno, el hecho es que la gente para empezar a conocerse utiliza otros sistemas. Entonces, yo dentro de, que tengo poca vergüenza, muestro ciertas cosas y ese día en la WordCamp de Pontevedra mostré esto. Esta era una de mis fotos de perfil. Soy yo, de verdad, esto es real. Esto es real. Esto también es real. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No tengo ninguna vergüenza. ¿Qué pasa? Inmediatamente le empecé a mostrar esto a la gente, ¿no? Dentro del grupito, estábamos allí unos cuantos y se empezaron a echar las manos a la cabeza. ¡Ostras! ¿Pero cómo vas a ligar así? ¡Qué locura! Es que así no vas a ligar en tu vida. Es imposible que ligues de esta manera, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Ah? Venga, perfecto. Un chocobo para ti. Perfecto. Con chicos. Muy bien. Perfecto. ¿Con chicos puede ser? No, 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 no. En este caso no, no estoy buscando chicos. Estaba buscando chicas. Pero bueno, a lo que voy es que evidentemente esto llamaba la atención y la mayoría de las personas me decían, oye, elimina eso. Pon un perfil un poquito distinto. Entonces, solo una persona, de hecho un amigo de la organización, Jorge, una persona, decía, no, para mí tiene sentido que él deje ese tipo de fotografías. Porque ese tipo de fotografías representa un poco quién es él. Y representa un poco las tonterías que hace. Entonces, de repente así no hay un choque en ese sentido cuando vas a buscar una pareja. De hecho, esta es una de las más normales que tenía dentro del perfil. Y a Nilo la hay que agradecerle. Por cierto, si quieren tener fotos para perfiles, Nilo está por ahí haciendo fotografías. Normalmente pueden sacar fotos de las fotografías de las WordCamp para sus perfiles. Aunque aquí nadie conoce esas aplicaciones ni nada por el estilo, por supuesto. A lo que voy es que de alguna manera, y aquí voy a hacer una analogía bastante rara, entre Google y Tinder. Entonces dirán, vale, ¿qué tiene que ver? Obviamente son algoritmos que no funcionan igual. Realmente Google está haciendo una búsqueda. Tú haces una búsqueda, tienes una intención de búsqueda y te está dando una respuesta. En el caso de Tinder no es lo mismo porque está creando simplemente un match entre usuarios. Pero ojo, ojo a esto. A ver, les revelo las fotos ridículas mías, pero no les voy a revelar mi corazoncito y las cosas que pongo escritas. Eso sí que no se los voy a revelar. Entonces, las cosas que pongo escritas, precisamente, y esas fotos tan raras, es lo que me ha permitido a mí ligar. Me ha permitido encontrar a una musa, lo que sea, que puedo de alguna manera. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo dentro de esa descripción realmente lo que quiero. Estoy siendo claro, estoy siendo sincero, estoy siendo honesto. Estoy abierto a lo que quiero, qué tipo de relación quiero, datos sobre mí en la forma en que lo redacto. Y el SEO va mucho de esto, va mucho de esta redacción. A la final sí conseguí una musa, lo que pasa es que me salió, los filtros de Tinder son terribles y me salió una coruñesa, un poco lejos, pero bueno, da igual. Está allí, está. O sea, a la final lo logro, ¿no? Entonces, lo importante de esta musa y de toda esta analogía entre Tinder y Google es que, aquí viene la parte un poquito más seria, es que Google, el tema del SEO, a veces es lo que les decía al inicio de la presentación, me parece que a veces se llena de terminologías, acrónimos y cosas muy técnicas y realmente no es tan, no es tan, hay que ir a la esencia. A mí me parece que es interesante que podamos explicar lo que hacemos de una forma sencilla, directa, a que nuestras abuelas entiendan qué es lo que hacemos, ¿no? Y el SEO va un poco de esto y para mí, el SEO siempre ha tenido como dos vertientes muy claras, ¿no? Esa vertiente técnica, esa vertiente técnica de la web que tiene más que ver con temas de rastreo, de cómo Google entiende tu web, de cómo la rastrea, de cómo la indexa, de cómo entiende, a través del sign up, entiende las distintas secciones de tu web, la arquitectura, los enlaces que puedes utilizar, el tema de VPO, de optimización en velocidad, que por cierto, si tienen preguntas, esto es un taller, ¿ok? No me hagan hablar a mí solo. Tienen preguntas, tienen premios. Eso se los garantizo, ¿eh? O sea, tienen unos buenos premios. Inclusive unas pegatinas súper chulas de yo amo el SEO, ¿vale? Para ganárselas tienen que curárselas un poco. Eso sí se los digo desde ya, ¿vale? Que son de buena calidad, ¿eh? Que no reparo en gastos en estas cosas. Entonces, después tenemos la parte de contenidos. Y la parte de contenidos, evidentemente, donde tenemos la parte de metadatos, imágenes, encabezados, enlazados, internos y externos. Entonces, es ir a la esencia, ¿vale? Es ir a la esencia. Y la idea de este taller era esto, precisamente, que vayamos a la esencia del SEO, de cómo se instala un WordPress, normalmente, cuáles son los principales errores que metemos cuando instalamos un WordPress desde cero, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han instalado un WordPress y han instalado un plugin SEO? Levanten la mano, por favor. Muchos, vale, perfecto. Y han sabido entender todos los aspectos que puede implicar un plugin SEO, no. Vale, perfecto. Entonces, vamos a aclarar estas dudas. Así que por eso digo, si tienen preguntas o lo que sea, premios. Mira qué fácil es. Así que vamos a ver un poquito de la parte de teoría entrando en esto. Vale, esto se supone que es un taller, así que pueden utilizar ustedes vuestros móviles, ordenadores o lo que sea, y decir, yo acabo de hacer en esta captura de pantalla una búsqueda que dice receta de batido de fresa. Quiero que ustedes hagan la misma búsqueda, pero sin la palabra receta. Pongan simplemente batido de fresa. Y quiero que me digan si van a ver resultados muy diferentes a lo que están viendo aquí. Por favor. Sí, tienes razón. Tienes razón. Faltaría alguien dentro de los contenidos al contenido. Lo englobaba dentro de estos contenidos, lo que es el texto como tal. Sí. Tienes razón, amigo. ¿Cuál es tu nombre? Muy bien. Pablo, muy bien, Pablo. Así me gusta. Doble premio. Mira, ¿qué te di antes? Te di un chocobón, ¿eh? Esos son chocobos, son muy ricos, ¿eh? No me diga. Venga. Bien. ¿Alguien ve algo muy diferente de lo que están viendo aquí? ¿Qué ves tú? Cuéntame. Vale. Vale. Vale, pero ¿y lo demás? ¿La parte orgánica? No son las mismas, pero te parecen similares. Te parecen recetas, ¿no? Tienes un chocobón también, hombre. Hombre. Para clientes rarunos, chocobón también. Muy bien. Perfecto. Efectivamente, ¿por qué creen que pasa esto? Evidentemente estamos simplemente quitando un término. Es una tontería, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué está entendiendo? ¿Qué quiere Google realmente? ¿Qué quiere entender Google aquí? ¿Qué nos está dando? Lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando. Es que es así de simple. A Google le interesa nada absolutamente. Le importa un bledo tus contenidos, los míos o los de cualquiera. Google lo que le interesa es simplemente darle la respuesta. Saben perfectamente que si yo estoy buscando un batido de fresa, hombre, no hay que tener muchos conocimientos, pero se sabe saber cómo hacerlo. Por lo que sea, estoy buscando una receta. Quiero responder esa intención de búsqueda. Una receta. Me importa nada, absolutamente nada, porque me están grabando y no voy a decir palabras. No me importa en qué siglo fue creado o quién inventó la batidora para hacer el batido de fresa. No. Él me está dando inmediatamente simplemente lo que necesito. Estoy buscando ser feliz, estoy buscando un trabajo, estoy buscando porno, estoy buscando vuelos, estoy buscando opiniones. Todo es una búsqueda. Todo se basa en una búsqueda. Y esta casilla de verificación nos ha cambiado la vida. ¿Sí o no? ¿Alguien aquí no usa Google? Google. No usa Google. ¿Otro? ¿Cualquiera? ¿Ninguno? ¿Quién? ¿Quién dijo a medias? Cuéntame. El DuckDuckGo. Perfecto. Bien, muy bien. Mira, tienes un Werder de estos. Ahí va. Si le rompo la cabeza a alguien... Por eso no regalo frutas si les estoy dando subidones de azúcar, porque si regalo una manzana, imagínense. Vale, perfecto. De hecho, estoy buscando cómo ser feliz en una de las búsquedas más hechas en España hace unos años, que lo sepas. Buscamos cosas increíbles. No se imaginan lo interesante que es eso, ¿no? A veces cómo nos podemos sentir y cómo podemos buscar en Google. El hecho es que tenemos una serie de intenciones de búsqueda. Seguramente algunas personas que ya se dedican al SEO ya lo conocen. Saben perfectamente que existen muchas intenciones. Quiero que se queden con dos básicas. Aunque les voy a dar todas. La navegacional, la típica donde pones la web, la informativa. Esta es la esencia de la búsqueda en internet. El 80% de las búsquedas en Google son de tipo informativa, ¿vale? Las comerciales, obviamente, siempre vas a poder buscar por marcas. Y después tenemos las transaccionales. Esta es la otra más importante. ¿Qué son las transaccionales? Donde estamos buscando una acción. No necesariamente tiene que ser una compra. Puede ser simplemente crear una cuenta en Pinterest. Es una acción, ¿vale? Quedarse con esas dos que son las más importantes. Después están las típicas locales o lo que sea. Vale, quiero que me den un ejemplo para premios de una búsqueda informativa de, por ejemplo, una búsqueda informativa en el mundo de las bicicletas. Y una búsqueda transaccional. Alguien que me dé un ejemplo de una y de otra. Dos personas, para que tengan dos premios distintos. Venga. A ver, ustedes dos. La transaccional sería, pues, cómo arreglar un pinchando de una rueda, ¿no? ¿Cómo arreglar un pinchando? ¿Estás segura que es la transaccional? La transaccional sería informativa. Muy bien. Venga, espero que no lo ganaste. Muy bien. Sería informativa. Cómo arreglar un bombón, ¿eh? Esos sí son los de Mercadona. Es el único que tenía ahí en Marca Blanca. Todos los demás. Vale. ¿La transaccional son de transaccional? Bueno, no, no. Espera, espera. Venga las dos, sí. La transaccional sería, por ejemplo, la rueda Orbea de 127 por 41. Perfecto. Y tú vas a dar una piruleta. Ten cuidado porque esto sí que puede romper cabezas. Espérate, espérate. Dímelo, dime. ¿Dónde comprar las mejores bicicletas? ¿Dónde comprar las mejores bicicletas, por ejemplo? Entonces, estamos hablando de búsquedas totalmente diferentes. ¿Y por qué hay que entender esto? Porque el contenido tiene que estar orientado a eso. Puede ser la URL o la web más brillante del mundo y puede ser todos los enlaces del mundo, el mejor dominio de autoridad del mundo, da igual. Si no responde a la intención de búsqueda, no sirve para nada. Así de simple. Así de simple. Es que vayamos a lo básico. Es que a veces se complica las cosas, que si arrastro que... ¡Ay! Es lo básico. Si no vas a lo básico. Entonces, ¿qué carajo entiende Google cuando hablo? ¿Ustedes qué creen? Que Google habla lo mismo que hablo yo así. Porque, por ejemplo, ustedes me ven que yo soy muy gesticular, lanzo premios, hago cosas que de repente les pueden incluso impactar porque hay un lenguaje no verbal, hay un lenguaje... Pero obviamente Google no puede arrastrar la web y entender estos matices. Sí que los trata de entender a través del HTML semántico, a través de los encabezados, a través de las negritas. Lo puede entender mejor el contenido. Pero ¿entiende lo mismo cuando hablo Google? ¿Qué creen? No. Muy bien. Muy bien. Lo dices con firmeza y con seguridad. Muy bien. Así me gusta. No. No entiende lo mismo. Exactamente. No entiende lo mismo. Porque hay que pensar que Google Bot, la arañita que rastrean nuestras páginas web, es una arañita que está diseñada para hacer un rastreo rápido, barato y eficaz de la web. No está diseñado realmente para poder entender los textos y nuestras webs con un nivel de complejidad mucho mayor. A ver, pensar desde el punto de vista económico. Pensar siempre las cosas desde el punto de vista económico. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Google es hermanita de la caridad? ¿Que Google rastrear todas las webs del mundo? ¿Creen que eso cuesta pasta? ¿Cuesta mucha pasta? ¿O qué creen? ¿Ustedes qué creen? De hecho, para mí, todos los problemas de indexación que estamos viendo, posiblemente vayan por allí también. Esos temas de que ellos no tienen la capacidad realmente de seguir almacenando toda la base de datos e información del mundo. Es que es mucha información que creamos. Entonces, conceptos básicos simplemente para entenderlos. Los links seguirán y siempre, bueno, que yo sepa o es mi interpretación, vamos a decirlo, creo que van a seguir siendo importantes. Este concepto, ese concepto de page rank, sumo de links, sumo de popularidad, lo que sea del mundo del SEO, siempre ha sido importante. Mientras más links recibas, de alguna manera, más valor tiene tu página web. Esto sigue siendo esencial y creo que lo seguirá siendo. Y la mejor manera de entenderlo, para cuando veamos un ejemplo, todo se entiende mejor con frutas. Vamos a imaginarnos que cada una de nuestras URLs tiene una naranja. ¿Sí o no? Una naranja, un sumo. Entonces, vamos a imaginar que tienes varios links dentro de una página. Eso se va a dividir en el número del sumo, se va a dividir en los números de vasitos. Tres vasitos o el número del sumo será superior a si tienes 10. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No les veo claros? Vale, muy bien. Entonces, para ir finalizando la parte teórica. Crawler, tenemos una arañita que rastrea nuestros contenidos, ¿vale? En el caso de Googlebot, se llama Googlebot. O sea, en el caso de Google, perdón, se llama Googlebot. Tenemos lo que es el proceso de indexación. Para quien no lo sepa, el proceso de indexación es cuando ese contenido pasa a la base de datos de Google. Y después tenemos los algoritmos que organizan la información en función de la búsqueda que nosotros hacemos. A ver, todas las cosas del SEO son transversales a cualquier tipo de tecnología. Pero esto es un taller de WordPress, esto es una WordCamp. Entonces, aunque es verdad que podemos trabajar todos estos conceptos básicos en cualquier tipo de tecnología, absolutamente. En el mundo de WordPress tenemos ciertas ventajas para mí, desde el punto de vista de trabajar, y sobre todo si no eres desarrollador o desarrolladora, para empezar a trabajar un contenido de una manera bastante sencilla, sin complicarse mucho la vida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través precisamente de los plugins. El histórico siempre fue Olinguan SEO Pack. No sé si alguien se acuerda o lo sigue utilizando. Pero fue como uno de los más básicos. Y después, Joas fue como quien popularizó todo el tema de los semáforos, evidentemente. Entonces, eso hizo que se... Me gustaba el eslogan que ellos tenían que democratizar de alguna manera el SEO, es verdad. Y bueno, después ahora, el día de hoy, yo creo que ahora mismo los tres competidores más importantes, Randmat, SEOpress y Joas, creo que son así las soluciones, suelen ser de las más potentes que puede haber desde ese punto de vista. Aquí la mayoría de las personas van a utilizar un plugin SEO en función de sus gustos, seamos honestos. Esto es como, me gusta más el helado de chocolate o de vainilla o de fresa. Bueno, o sea, en función de tu tema, de tal. Aquí, ¿quiénes utilizan Joas? Levanten la mano. ¿Quieres utilizan Randmat? ¿Quieres utilizan Olinguan SEO? También, para ver, ¿y el otro? ¿Seopress? Muy bien, venga, un poquito menos. Bien, vale. Yo voy a hacer la prueba con Randmat, porque tiene el asistente, pero bueno, da exactamente igual, los asistentes son todos exactamente iguales en uno y en otro, o sea, que son casi iguales, no hay tanta diferencia. Los plugins SEO, muy grosso modo, lo que nos ayudan es facilitar ese proceso de indexación de cara a si es un index o no index, si son relevantes. Obviamente, si es un contenido que no es relevante, nos lo enviamos al buscador, nos ayudan a eliminar contenido duplicado, nos ayudan con los enlaces, con la gestión del robots.txt y del sitemap, para introducir los títulos y metadescripciones, con la redacción, te ayudan con los análisis de redacción. Y, bueno, evidentemente con la inserción de etiquetas Open Graph, no sé si lo conocen, el protocolo Open Graph, que cuando se comparte en redes sociales es tarjeta gráfica enriquecida. Datos estructurados, que son súper importantes, porque nos aportan mayor cantidad de información, ¿vale? El tema de los datos estructurados es lo que le aporta al buscador mucha más información para entender mejor nuestra página web, de qué se trata nuestra página web o el tipo de contenido que estamos tratando. Te sirven de bandera identitaria en congresos y eventos, esto sin duda alguna. Aquí no hay ningún patrocinador de plan, en SEO, ¿no? Ni Joas, ni Ramas están patrocinando nada aquí, no. Bueno, te regalan pegatinas en Wordpress normalmente y están molas, sí molas, eso sí. Y patrocinen y apoyan el Open Source, que a la final esto es lo más importante, como siempre lo decimos. Vale, bien, entonces, simplemente, para las personas que, no sé, alguien lo está haciendo, porque es que si no voy a hacer la explicación, si nadie lo está haciendo. Pero bueno, alguien lo levanta en la mano, alguien va a hacer, se va a descargar esto o no, es un zip simplemente, nadie. Es una web demo, pero bueno, si lo quieren, simplemente, ya no voy a dar la explicación entonces, porque no tiene sentido si no lo van a hacer. La idea era que ustedes lo hicieran así en tiempo real conmigo, si quisieran. Era para que se descargaran esta web con este plugin y simplemente migraran ese archivo para que tal. Y como me va mucho el tema del amor últimamente, entonces les monté una web de, si no nace el amor al menos aprendemos Wordpress. Entonces, vale, vamos a hacer entonces el asistente. Vale, ahora sí que puedo hacer el cambio aquí a mi pantalla. Y vamos a ir viendo un poquito, ¿molesta el micro, o está bien? Es guay. Vale. Ah, no, está duplicada. Vale. Vale, esperar un momento. Vale. Vale. Ok. Vale, lo que hice fue simplemente importarme una web de demo de General Press con contenido de Lorentzú, ¿vale? ¿Sabes lo que es el contenido de Lorentzú? Vale. ¿Cuántas personas utilizan aquí un tema por defecto de Wordpress y con contenido de Lorentzú normalmente para montar una web desde cero? Varias personas, sí. Vale. ¿Y cuántos de ustedes después borran el contenido de Lorentzú? ¿Lo borran? Vale. Es importante hacerlo, ¿vale? Ya lo vamos a ver. Vale, entonces, tenemos aquí la web de, tenemos la web de esta que monté. Simplemente no tiene contenido real. Lo único que puse simplemente fue, me importó el tema y simplemente puse un producto de un vestido de novia sencillo y elegante. Parece que hay gente que busca de esa manera, que lo sepan. Simplemente busqué un vestido de novia sencillo y elegante y hay bastantes búsquedas con relación a esto. Entonces, vamos a hacer simplemente el plugin SEO, vamos a hacer la configuración y vamos a ir viendo, entender un poquito el por qué hacemos las cosas que hacemos dentro de la configuración, ¿vale? Vamos al asistente de configuración. Bueno, no voy a entrar a lo básico de instalar un plugin, voy a darle un poco por sentado. Cualquier persona que tenga alguna duda, que de repente me adelanto alguna cosa, me pueden parar después y lo vemos juntos con los ordenadores o lo que sea. Vale, vamos a iniciar al asistente. ¿Lo ven bien? ¿Sí? Vale. A ver, aquí, alguien me sabe decir cuando un plugin SEO me está preguntando aquí, el tipo de negocio es una tienda, me dice Work of Madrid, en este caso, es una tienda online, tal, tal, tal. ¿Para qué es esto? ¿Por qué? ¿Porque es curioso o porque es chismoso o por qué? ¿Ah? Para los datos de los esquemas. Efectivamente, para los datos de los esquemas. Efectivamente, para los datos estructurados. Entonces, a ver, normalmente cuando montamos una web, no nos paramos a pensar esto, pero darse cuenta de que los datos estructurados son lo que le aporta a Google muchísima, muchísima información. Entonces, tratar de cumplimentar esto bien, pensar un poco, si se trata de un local business, vamos a tener una serie de características y los plugins SEO nos van a dar datos estructurados específicos de esto, ¿no? Si se trata de una tienda online, ¿por qué le está reconociendo que esto es una tienda online? ¿Ah? Sí, pero ¿por qué le está reconociendo? Porque si alguien lo está haciendo, si alguien lo hiciera, a ver, ninguno lo está haciendo, no tengo a alguien de ejemplo, pero si alguien lo estuviera haciendo, no saldría eso. Cuéntame, porque tú yo creo que lo sabes la respuesta. ¿Ah? Efectivamente, muy bien. Ahí va. Efectivamente, por WooCommerce, porque como tenemos WooCommerce instalado en esta web, automáticamente le está reconociendo que es una tienda online. Mira, qué listos son los plugins. Venga, perfecto. Entonces, ponemos el nombre de web, el nombre alternativo y, en este caso, los logotipos para Google y la imagen social para compartir y tal. Todos estos campos son todos, evidentemente, para los datos estructurados. Aquí se cometen errores normalmente mucho. Por ejemplo, alguien, obviamente muchos de aquí trabajan con Google Business, ¿sí o no? Vale, evidentemente tiene que haber coherencia entre tu perfil de Google Business y los datos estructurados que tienes dentro de tu web, ¿vale? Siempre, siempre. Sobre todo si estamos haciendo SEO local, obviamente. Incluso los horarios, los plugins SEO nos permiten poner incluso datos que en el SEO local son muy, muy importantes. Vale, siguiente. Ah, Marta, tú, SEO local, tienes que hacer preguntas para ganarte algo, ¿vale? Es en tu caso que te vigila. Vale, conectar tu cuenta de Randall. Vale, para mí Randall se ha convertido como una especie de software as a service. Esto no es necesario realmente. Lo tienes que conectar tu cuenta ni nada, ¿vale? Lo hace que está allí, pero y escondemos aquí el saltar este paso, podemos saltar este paso. Vale, mapa de sitio. Esto es muy importante. Y aquí normalmente me encuentro mogollón, pero mogollón, mogollón, mogollón de errores. ¿Qué está haciendo el mapa de sitio? ¿Alguien que me pueda decir qué hace un mapa de sitio? XML. Sí, dime, dime. Es un listado de las URLs organizadas también como un portico, o sea, con categoría, página web. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Robbie. Robbie, perfecto, Robbie. Muchas gracias. Efectivamente. Este mapa de sitio es muy importante, ¿por qué? Porque si revisamos normalmente los log files de los servidores, vamos a notar que evidentemente dentro de los IMAPs es uno de los archivos más visitados. Entonces, los IMAPs deberían de ser perfectos. A mí me llaman un poco maricondo en el mundo del SEO. Es que tiene que ser perfecto. Tiene que ser código 200 perfecto. Quedarse con eso, por favor. Código 200 perfecto en los IMAPs. No pueden haber errores, no pueden haber tonterías. Y no pueden haber contenidos que no se deben mandar a indexar. ¿Vale? Porque, ¿qué pasa? Muchos plugins normalmente instalan aquí custom post types. ¿Saben lo que son los custom post types? Tipos de contenidos. Dentro de esos tipos de contenidos, a veces aquí me aparecen que si categorías del slide, a mí qué car... Pero a Google, ¿qué carajo le importa la categoría del slide? No le importa nada. Entonces, evidentemente, tenemos que pensar en... Vale, vamos a simplificar. Vamos a hacer las cosas lo más simple posible. Por ejemplo, aquí tenemos taxonomías públicas. ¿Estas taxonomías de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando en estas taxonomías? ¿Y la otra? Efectivamente. Si le damos a categorías de productos que estamos creando. Un SIMAP específicamente. Efectivamente. Ahora, como podemos ver, en este SIMAP tenemos la categoría de post, la categoría de páginas, la categoría de productos y la categoría general del blog. Pero si simplemente al hacer el asistente le damos a categoría de productos y lo guardamos, evidentemente, este SIMAP en concreto automáticamente va a tener, como pueden ver, la categoría de productos. ¿Qué pasa? Que normalmente les preguntaba lo del contenido Lorenitsu porque en concreto el todo de las páginas web y todos los temas normalmente te crean mogollón de categorías y tonterías que están enviando contenido de forma totalmente innecesaria o con contenido Lorenitsu como está en caso. O, mira, anillos de... anillos de boda. Wedding rings y... Goals, Goals. Vale. Entonces, para esto hacemos este punto. Vale, no, aquí. Bien. Ranma tiene algo bastante interesante que esta parte ahora mismo no me pilla si Joas también lo hace de forma automática que es poner todas las etiquetas o las categorías cuando no tienen archivos. Imagínense que damos de alta una tienda online con varias categorías y él te lo pone... No lo tiene, ¿no? Creo que no me suena. Que te pone que no tengas con productos asociados. Normalmente él te va a poner el no index. Es bastante listo. Cuando empiezas a tener productos ahí sí que lo indexa y esto nos ayuda evidentemente. Después, esto de enlaces externos no follow o no follow. ¿Qué creen ustedes? Que deberían estar marcados como automático o no automático esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinión es? Depende. Muy bien. Venga, te lo ganaste. Hombre, pueden enviárselo por favor para atrás. Sí, pero ¿por qué? Yo te doy otra después. No te preocupes, hombre. Son sitios tuyos que tienen que ver que tienen relación con la página porque no te interesa de vía de tráfico o más? Sí, muy buena, efectivamente. A ver, yo aquí, en este caso en concreto, yo no soy muy ortodoxo. O sea, yo ahí no abogo por poner todo no follow. Me parece una tontería del tamaño de una casa. Me parece que, desde mi punto de vista, el contenido editorial enriquece al buscador tu propio contenido. El hecho de que tú le estés informando al buscador de dónde te estás informando y le estás poniendo enlaces externos, el que pongas todo como no follow me parece una tontería. Desde mi punto de vista. Puede ser útil abrir esto en ventaña externa por el tema de que no te abandone la navegación. Esto sí. Pero el tema de que lo pongas todo como no follow me parece una funcionalidad bastante chorra y que para mí resta un poquito de autoridad porque creo que es la base de Internet. Aquí yo puedo ser un poquito idealista, además, pero es la base de Internet un poquito de, oye, es la documentación y el enlace de los archivos, ¿vale? Entonces yo ahí sí que no abogo por esto. Pero bueno, vamos a marcarlo así. Listo. ¿Perdonar, por favor? Sí, claro, dime. ¿No se premian, entre comillas, un LLs que tienes en tu blog además de enlaces internos o enlaces externos o enlaces de disposición? Sí, sí, totalmente. Muy buena, muy buena. No sé si llegué a... Sí, muy buena, muy buena. Efectivamente, claro que sí, evidentemente. De alguna manera el que tú estés documentando es eso, es un mayor cuidado editorial de los enlaces. O sea, tú no creas las cosas de la nada, evidentemente. Es más, los propios plugins te recomiendan dentro de las típicas acciones y valoraciones es que pongas enlaces externos. O sea, que hazlo, no pasa nada. Es que pareciera que se me van a ir o no puedo. No, no, no. Pensar un poquito. Evidentemente, hay tipos de contenidos que no tienen por qué tenerlo. Entiendo que dentro de un producto no tengas por qué ponerlo, pero bueno, un tipo de contenido informativo para mí está enriqueciendo muchísimo. ¿Vale? Bien. Bueno, ya toda esta parte sí que nos vamos a saltar un poquito, que es la parte de los gestores de perfiles que no tienen mucha historia. El monitor 404 y las redirecciones. Bueno, estos son, para quienes no lo sepan, simplemente son módulos que son bastante útiles para el tema de las redirecciones, que es un tema de mantenimiento, evidentemente. Tenemos que tratar de tomar en medida aquí, que por cierto, esto es una cosa que también veo en muchas webs que me topo de proyectos que tienen los típicos plugins que todos los errores 400 te los llevan a la página de inicio. ¿Quién hace esto? Nadie se atreve. Venga, muy bien. A ver, yo no soy, claro, yo entiendo esa postura de SEO, hay una postura SEO que hace eso, pero para mí eso es un cajón desastre, para mí no es correcto. Para mí no es correcto estar enviando todos los errores 400 a la página de inicio, es un error. Los errores 400 tienen que existir en la vida, forman parte del desarrollo de la web y los distintos códigos de error tienen que existir. Para eso existen, está el 403, el 410, ¿te acuerdas? El 410 era la migración final. Siempre se me lia entre ser 403 o 410. Muy bien, Carlos, por el intento. Muy bien, te ganas de un chocomón por el intento. Muy bien. Pero efectivamente, no, bueno, hay distintos tipos de códigos. Yo lo que suelo hacer es evidentemente cuando borro un contenido voy a redirigir a la categoría que realmente corresponda lo más apropiado, ¿vale? Por eso entonces, sí que me parece bastante útil tener el monitor 404 por hacer seguimiento de esto. Tomen en cuenta que esto está tomando después recursos de la base de datos, pero bueno, como fueran cosas. Y después tenemos las redirecciones que son lo que nos permite precisamente crear una redirección, una migración de esta URL a esta otra URL cuando la elimino o la borro o lo que sea que pase, ¿vale? Ya está. Pero bueno, no vamos a entrar a esto, pero bueno. Vale, y el tipo de marcado de esquema es precisamente el tipo de dato estructurado. Vamos a imaginar que por ejemplo tenemos una web de recetas o una web de libros donde simplemente los posts los estamos, bueno, aquí lo ideal sería tener un custom post type, pero bueno, vamos a imaginar que todas las entradas de un blog son reseñas de distintos libros y entonces de repente me puede interesar obviamente para los tipos de artículos, para la entrada del blog o para los tipos de entradas, decir, bueno, mira, es un libro, es un curso, es un evento, es una oferta de empleo, es un evento musical, los datos estructurados recordar es lo que nos permiten que cuando hacemos tipos de búsqueda, por ejemplo, lo de la receta del batido de fresa o una receta o cocido madrileño o lo que sea, que nos aparezcan evidentemente estos datos que nos aparecen aquí son todos gracias a los datos estructurados, tanto de las valoraciones, los votos, los minutos, las kilocalorías, las opiniones, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es tan importante marcar este tipo de cosas de forma correcta, que aquí también lo he dicho y normalmente el producto ya lo va a hacer como producto, ahí no hay mucha complicación y ya está. Vale, muy bien, ya tenemos nuestra web montada, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora, esperar porque tengo aquí mi chuleta, vale, tengo aquí mi chuleta, vale, vamos a ver entonces dentro de nuestra web, vamos a ver dentro de nuestra web cómo vamos, sí, cuéntame. Sí, cuéntame, dime lo que quieras. O sea, cuando una página tiene como diferentes tipos de contenidos que responderían a diferentes esquemas, como cuál es la jerarquía que uno dice, bueno, voy a marcarlo como este, que es como la imagen blog de nuestro blog. Sí, claro, en este caso imagínate que se trata en las entradas del blog, vamos a poner un ejemplo en concreto para poder situarlo, ¿no? Sí, imagínate que tiene una página donde un usuario pone varios contenidos, entonces tiene sus fotos, alguna de las recetas y un video o una canción que hizo, no sé, porque es un contenido que hace. Sí, muy buena. O sea, ahí como Ramad, versión premium, te permite tener varios tipos de esquemas y después tenemos otros plugins SEO, ahora de nombre no me sale alguno, pero hay varios que te permite tener distintos tipos de esquemas, por ejemplo, está el típico de las recetas que todos los blogs de recetas tienen, que es el que tiene las valoraciones y los datos estructurales de recetas. Al día de hoy, por ejemplo, una web de recetas sin esos datos estructurados es casi impensable el posicionamiento para una web así. Ya te digo, o plugins gratuitos que además del plugin SEO te incorporan esa funcionalidad o yo, por ejemplo, utilizo, a mí para mí, evidentemente, como agencia, no soy agencia, soy yo, pero bueno, obviamente para mis clientes utilizo la versión de business, entonces eso me permite tener todos los datos estructurados que me dé la gana. Claro, el resumen no sería como elegir uno, sino todos los que necesitan. Los que estés usando, los que estés usando, sí, sí. De hecho, para mí es algo súper potente, por ejemplo, el tema de algo que me gusta mucho de la versión de business es precisamente el vídeo, el vídeo side maps. Cuando tienes vídeos, poner los datos estructurados de vídeos porque Google, él rastrea tu web, si tienes un vídeo de YouTube, tú incrustas un vídeo, ya sabes, es copiar y pegar y que incrustas el vídeo de YouTube, ¿sí o no? Sencillo, ¿no? Pero realmente, obviamente, si le ponemos los datos estructurados te va a ayudar mejor para que aparezca tu web de forma más destacada dentro de la SER, ¿vale? Cuéntame, te di premio, espérate, te di premio. Sí. Vale, sí. En la parte de los pools que te implementan tipos de contenidos incorporan el dato estructurado que incluye los tipos de contenidos tan generados. ¿Cómo, cómo? O sea, no te he entendido. Bueno, pero después, nada más trae tipo de contenido en página. Sí, efectivamente, sí. Otro tipo de contenido se incorpora a través de plugins. Sí, sí, Ese plugins integra el tipo de contenido y que el dato estructurado está relacionado con el contenido que está generando. Entonces, como que uno que no se olvida, pero por lo menos viene garantizado el tipo de contenido, el dato estructurado del tipo de contenido que está generando. Sí, si te entiendo bien, sí, efectivamente, es lo que hacen la mayoría de los plugins. Efectivamente, hay varias opciones que, por cierto, si tienen curiosidad sobre eso, lo vemos fuera y nos ponemos y vemos los distintos plugins que yo he visto a nivel de datos estructurados. Todo funciona bastante bien en ese sentido. Bien, entonces, vamos a ir un poco a la parte de contenidos. Vamos a ir a los seis, vamos a ir, ya les decía, SEO, WordPress, carayadas, vamos a ir a lo básico, vamos a ir a la esencia. Vamos a ver esa parte, como no están ustedes ahí implementando prácticas, entonces podemos ir un poco más rápido. Ay, no, ahora son ustedes. Vale, bien, efectivamente, seis elementos básicos del SEO. Bien, seis elementos básicos del SEO y después vemos cómo funciona realmente el plugin. ¿Cómo vamos de tiempo? Perfecto, genial. Seis, estos seis, hacerle caso a estos seis y es ya la base, una buena base y a partir de allí ya estiramos. El título y lo pongo en title ¿por qué el title? ¿Es lo mismo el título que el title? ¿Eh? ¿Pero qué tienes? ¿Tú no querías una pegatina? Toma, te regalo pegatina. Vale, perfecto. Efectivamente, el título es el title. ¿Podemos usar el mismo título y diferentes titles? Sí, obviamente, claro que sí, podemos hacerlo. La metadescripción, ya lo sabemos. El H1. En WordPress no suele haber muchos problemas, por eso digo, en WordPress realmente yo veo más estos problemas en otros tipos de tecnologías donde de repente hay un mal uso de los encabezados. Al día de hoy la mayoría de los temas de WordPress normalmente implementan esto bastante bien. Solo tienen un H1, suele haber jerarquización. ¿Dónde suele haber bastante caos dentro de un WordPress normalmente con el tema de la semántica del HTML? ¿Alguien que me diga? Gracias a quién. Los desarrolladores. No, hombre, no hay que echar la culpa solo a los desarrolladores. ¿Pero quién más? La ganja plantilla. No, pero bueno, vamos a ir a lo genérico. No, no más que plantilla y sobre todo constructores visuales. Los constructores visuales a veces, a veces, a veces, no siempre, no es culpa de los constructores. A veces se introducen una muy mala jerarquización de HTML, que por cierto, esto Nuria Nadal de Barcelona en nuestra Workout de Pontevedra dio una charla muy buena sobre el HTML semántico y su importancia. Eso es importante, ¿vale? Bueno, ya vemos. La URL, obviamente, los links de otras páginas internas y el contenido como tal, que como dijo el compañero, es lo más importante, siempre. ¿Vale? Entonces, tenemos la meta de descripción, el título, ya lo sabemos de sobra. ¿Cuáles son los errores típicos en un title? Evidentemente, no que no esté optimizado a las palabras claves que nos interesa, que estén duplicadas o ausentes. Esto lo voy a hacer muy rápido, ¿vale? Porque entiendo que estos son conceptos muy básicos que la mayoría sabe. Si no, me dicen. Típicos errores, los típicos que utilizan conceptos dentro de la propia página de inicio, no está diciendo absolutamente nada. Obviamente, cuando optimizamos un title, estamos dando la respuesta a lo que queremos posicionar de una forma clara, sencilla. El title seguirá y por lo menos creo que sigue siendo uno de los elementos más importantes dentro del mundo del SEO y su buena redacción es esencial. Vayamos a la esencia. ¿Qué es la esencia? Una buena redacción, ¿qué es lo que hace? Aumentar el CTR, ya está, punto pelota. No tiene más historia que esto. Es aumentar el CTR, ¿por qué? Porque tiene que coincidir con la intencionalidad de búsqueda. Darle las cosas sencillas a Google. Bien, la metadescripción con contenido, evidentemente, ahí no te va a posicionar porque tengas las palabras claves allí, pero evidentemente que tengas una buena metadescripción, por favor, ser publicitario y utilizar inteligencias artificiales no pasa absolutamente nada, pero darle una pensadita, darle una cabezadita, ver si está bien o no. Crear buenas redacciones, realmente todo se reduce a una buena redacción SEO, ¿vale? Una buena redacción SEO y yo entiendo que de repente esto no tiene por qué ser en toda la web. Hazlo por lo menos en las secciones más prioritarias o secciones estratégicas si tu web es demasiado grande. Es un texto publicitario, estás tomando la decisión en un segundo. Las personas que leen esa descripción en Google. Seguramente cambiará esto con todo lo que las inteligencias artificiales están cambiando dentro de los buscadores y cómo se mostrarán resultados a futuro, pero por lo menos hasta ahora sigue siendo relevante. Google ya saca en el set, saca ya lo que quiera de todo tu contenido, ¿no? No sé, sí. En el buscador, en la parte del meta, o sea, pone lo que le da la gana. Sí, pero en general te lo suele respetar, por eso Google no siempre lo usará, pero sí, en general te lo suele respetar más o menos bien, pero es verdad que Google puede usar, dependiendo de la búsqueda, puede usar lo que te dé la gana, ¿sí? Pero bueno, hay que seguir haciéndolo, o sea, de forma definitiva, evidentemente cambiando las metas sigues viendo resultados en las páginas, evidentemente, si tú cambias una meta de repente puedes ver cómo aumenta un poco el CTR. Ah, sí, sí, bueno, porque Google hace lo que le sale el forro, o sea, eso es la realidad. Vale, bien, me olvido, me olvido, podemos poner el pi después, vale, venga. Bien, no es descriptivo, evidentemente, el H1, aquí hay muchos errores, que no sea descriptivo, que haya múltiples H1, que no haya ningún H1, esto es bastante habitual también, vale, y bueno, cómo debería de ser optimizado, obviamente, para palabras claves, que deba ser único en cada página web, que deba mostrar relevancia, no por formato, esto es otra cosa que comete muchos errores, bueno, lo que les decía antes, lo del tema de los maquetadores, el tema, jo, al día de hoy, que siga cometiendo, el día de 2023, que sigamos cometiendo estos errores, el editor por defecto de WordPress ya nos permite cambiar de una manera muy sencilla el tamaño de un texto, si es un párrafo, es un párrafo, pero tomar en cuenta que dentro del HTML, eso es un párrafo, entonces, si lo quieres hacer más grande, hazlo como un párrafo, utiliza los encabezados realmente para lo que te interesa, ¿vale? ¿Les queda claro esto? Por favor, hacerlo bien en ese sentido, no cuesta tanto, de verdad, y que sea visible, esto sigue, hostia, todavía me encuentro casos así, que se sigue escondiendo los encabezados, pensando que se va a posicionar mejor, o sea, yo más bien veo, sigo viéndolo, sí, me llegan a veces proyectos así, que siguen escondiendo encabezados, hostia, que no, vamos, abogamos cada vez más, por una mayor transparencia, y realmente puedes lograrlo, hay otras técnicas, ¿vale? Sí, cuéntame. Eso que me estás comentando, lo he visto en Elementor, que a veces genera 2H1, que para mí eso también es un error, para mí eso es incorrecto, sí, muy buena, hostia, aquí, cuidarse las cabezas todos los de esta área, ¿vale? Bien, ahí va, hostia, muy bien, muy bien, bravo, efectivamente, bueno, si no me va bien, puedo dedicarme al lanzamiento, o no, no sé, qué creen ustedes, sí, es un error bastante habitual, lo veo mucho en maquetadores, efectivamente, que de repente veo un H1, 2H1, y digo, hostia, pero por qué me está pasando esto, porque efectivamente, en el código fuente, reviso, y veo los 2H1, pero evidentemente te está renderizando en función del dispositivo donde lo estás viendo, para mí eso es un error, yo evitaría ese tipo de situaciones, yo eso normalmente lo trato de corregir, para mí, yo lo trato de corregir, porque me parece, para qué estar creando dos bloques, cada vez, los responses cada vez es más sencillo, para qué estar creando dos, es como, ¿te acuerdas las versiones móviles iniciales que tenían la M? ¿se acuerdan de eso? Estás creando, no dejas de estar creando dos versiones, y estás duplicándome en el código 2H1, ¿pero en el código le digas que no disqueignó? No, pero te lo pone, pero te lo pone, porque te está haciendo, te lo invisibiliza, pero en el código está, claro, pero Google lo sigue leyendo, claro, ¿y por el contenido se pone en web, así que se ve duplicado? Duplicado, esto me lo encuentro así, así, sí, está mal, lo siento, está mal, ¿ah? ¿es un responsivo? Efectivamente, con muy buena definición, muy buena definición, es un responsivo falso, muy buena definición, muy bien, espérate, piruleta por eso, pero oye, esto lo, pasarlo, sí, pasarlo, 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 no me arriesgo, no me arriesgo, piruleta, muy bien, mira, una corrección aquí, ven, el taller es bueno por esto, ven, muy bien, vale, obviamente, esto no tengo que pararme aquí, esto es súper pensado, que sepamos el contenido de nuestra URL, desde el comienzo, que sepamos el contenido de nuestra URL, desde el comienzo, y hasta no tiene más historia, igual que los ancortés, sigo viendo mogollón de errores en esto de los ancortés, tío, estamos en el 2023, pongamos nuestros ancortés contextualizados, por favor, ya está, seamos honestos, es que los SEO muchas veces lo que hacen es esto, no se crean allí, uy, la agencia SEO me está haciendo, están creándote enlaces internos con las palabras del ancortés, que les interese y posiciona y subes, ya está, es que esto se enfocan en los dominios, los enlaces externos, carayos, vamos a la esencia, a veces simplemente mejorando con ancortés contextuales a la palabra clave que te interesa posicionar, logras subir tus resultados para esa palabra clave, así de simple, así de simple y, vale, bien, otra cosa que es muy útil, que si me da tiempo se los muestro, por ejemplo en este caso un maravilloso blog de un buen amigo, de un proyecto, de una auditoría muy interesante, obviamente para mejorar nuestros contenidos, nuestros encabezados tenemos la herramienta de Ser Console, todos utilizan Ser Console, ¿sí? ¿sí? ¿saben usarlo? Vale, sacarle ventaja por favor, coger la URL, hacer algo tan simple como esto, solo este dato, les voy a decir, solo hacer esto y se los voy a mostrar si me da tiempo, coger simplemente dentro de los filtros, poner aquí, por ejemplo, lo que te interesa, la URL que te interesa, la página, y a partir de allí simplemente vas a ver los datos en los que Google te está posicionando esa URL, la mayoría de las personas no utilizamos los filtros, no nos damos cuenta del poder que tienen los filtros dentro de Ser Console, ¿vale? En Torre Lodones, maravillosa WordCamp, que por cierto en marzo tiene una próxima WordCamp, que aquí tengo, tenemos aquí dos horas, muy bien, Lidia, muy bien, dimos un taller, yo di un taller el año pasado, una charla el año pasado precisamente sobre eso, sobre Ser Console, del tema de, el año pasado no, fue este año, este año, ¿sí? Se me van las historias, muchas WordCamps, precisamente de cómo utilizar los filtros o crear, por ejemplo, distintas análisis a través de, por ejemplo, aumentando por el número de impresiones y los clicks, para entender cuáles de tus páginas están en la segunda página del buscador y que puedes tratar de aumentar simplemente cambiando los metadatos o simplemente haciendo una pequeña actualización del artículo. Y esto lo haces, esto es como la regla 80-20 del Pareto, lo haces solamente con el contenido más estratégico para ti, lo que sabes que te va a funcionar mejor, no hay que hacerlo en toda la web, quitémonos este concepto de la cabeza. Vale, y el análisis de contenido SEO. Vale. ¿Saben? ¿Puedo hacer un cambio un momentito? Vale. Ustedes, todos están familiarizados, entonces, dentro de los contenidos, por ejemplo, yo voy a ir ahora a un producto súper chachi, estoy muy por el amor últimamente. Entonces, nos venimos aquí a los productos. Y me voy a venir aquí a, ¿estoy viendo, no? Sí. Vestido de novia sencillo y elegante. Vale. Dentro de este vestido de novia sencillo y elegante, tenemos nuestro producto, tenemos nuestra imagen, aquí he puesto una descripción corta, vestido de novia, un tejido maravilloso y como disfruta el día especial, bordado a mano por Umpa Lumpas, en talleres artesanales de Madrid, escondidos en los ojos humanos para el magisterio. Vale, el complemento perfecto para el servicio fotográfico para bodas, estamos ahí creando nuestros enlacitos internos, evidentemente, pero con el ancortes que me interesa, tenemos ahí nuestra descripción larga, y ya está, no hace falta tampoco grandes contenidos, grandes extensiones, un producto es un producto, tampoco vamos a inventarnos aquí, pero bueno, cuando editamos, tenemos nuestro plugin SEO, ¿qué hace nuestro plugin SEO? ¿Qué está haciendo nuestro plugin SEO normalmente con el contenido cuando ponemos aquí una palabra clave? ¿Qué hace? Evaluar el contenido. Efectivamente, evaluar contenido, ¿ya te di pegatina? Te la, bueno, te la mereces, hombre, que han participado mucho, hombre, que esta es una pegatina especial, yo amo el SEO, venga. Efectivamente, él está evaluando nuestro contenido, es un análisis matemático, tenemos que tomar en cuenta esto, apliquemos nuestra cabeza, vale, es un análisis matemático, es un plugin, es decir, un análisis matemático. Entonces, cuando editamos el snippet, evidentemente, para poner aquí el título que me interesa, o la metadescripción que me interesa, ¿ves? Vestido de novia, sencillo, elegante, fabricado por los Humpa Lumpas, en la Sierra de Madrid, lo puedes destinar después a despedida de casada. Parece que se han puesto bastante de moda. Entonces, y él está haciendo un análisis SEO básico, de todos los factores SEO, vale, esto está muy bien al comienzo, yo lo recomiendo siempre, hacerle caso al inicio, pero no tomárselo de forma estricta. Les voy a explicar qué es lo que hace, ustedes saben lo que hace, hace un análisis matemático, y hace un análisis, pero vamos a ir un poquito, a profundizar un poquito más, de cómo lo está haciendo, vale. No te importa, es un clic, ¿no? Vale, perfecto. Bien, entonces, ¿cómo hace ese análisis de contenido SEO en un plugin? Todos los plugins SEO funcionan básicamente igual, ¿vale? Todos tienen el mismo funcionamiento detrás, de cómo lo están haciendo por detrás. ¿Por qué les estoy contrando la parte de atrás? Para que entendamos cómo se hace. Normalmente él te va a poner el tema de la longitud, no le hagan ni caso, y eso es uno de los factores que menos caso le hago. Tú puedes posicionar un párrafo o dos, y ya. O sea, depende de la intencionalidad de búsqueda, quedarse con eso. Depende de la intencionalidad de búsqueda, no de lo que te diga el plugin SEO, igual que lo de, le falta un número al título. ¿Se han fijado en ese detalle? He visto webs que le pusieron un número a todos los titles, a todos los titles de la web, a todos los titles por poner, por tratar de, porque el plugin SEO lo decía. No tiene sentido, no tiene sentido, vale. Es ahí donde tenemos que aplicar nuestro criterio. El tema de la frecuencia, la densidad de palabras claves, a ver, esto sí que evidentemente es un poquito importante, si la palabra clave no la estás mencionando, trata de mencionarla de alguna manera, obviamente, o la palabra, él también te ayuda un poco a evitar la canibalización. ¿Cuánto? A ese, bien. Vale, los links internos y externos, lo que decía vuestra compañera, ¿tu nombre? Elena, lo que decía Elena, efectivamente, el tema de los que evitamos los caminos muertos. La esencia de internet son los enlaces, es lo que permite que el blog de Elena y el mío se conecten a través de enlaces, la búsqueda y el enlace. Artículo, ¿por qué escrito? Bien escrito. A ver, esto es una tontería, pero lo tengo que decir, es que a veces no nos damos cuenta de la importancia del contenido editorial. De cara a Google es un factor también, entonces, disminuyente hace rebote, más confianza, se comparte mejor en redes sociales, etcétera. Vale, análisis de elegibilidad, esto es importante también, ¿por qué? Porque a mí me encanta leer un libro en papel. ¿Quién lee aquí en papel? ¿Que le gusta más el papel o la...? ¿Prefieren el papel o la...? ¿Pero ustedes qué creen? ¿Leemos igual en pantallas o en...? Vale, entonces, por favor, meterse esto en la cabeza, porque yo, por ejemplo, le doy clases a estudiantes de periodismo que se cabrean mucho con esto, se cabrean mucho con el tema de que, claro, es que el contenido no es igual, lo siento, no leemos en dispositivos de la misma manera, tenemos que adaptarnos a la redacción digital, así de simple, ¿vale? Nos guste o no nos guste. Entonces, análisis de transición, el rep, 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 cuando leemos en voz alta, si estamos empezando muchas oraciones, esto se fija el plugin SEO, la verdad que para mí es brillante. Cuando los plugins SEO empezaron a implementar esto, yo me formé también con la gente de Yoast, porque son gente maravillosa, tienen unos talleres increíbles, y decían, hostia, pues es que, desde un punto de vista de análisis del texto, es impresionante lo que pueden llegar a ser, ¿no? Ellos realmente lo que hacen, no sé si se han fijado en ese detalle, pero todo esto que ellos hacen, lo hacen una cosa que se llama el Flesh Reading Easy, que es un análisis, bueno, esto es una cosa del Flesh King Kate, le estoy dejando dentro de la presentación de qué se trata, si quieren seguir profundizando. Es un análisis donde básicamente hace un análisis de texto de 0 a 100, que en función de tu nivel educativo, seas capaz de entender el contenido que tienes dentro de tu página web. Si tu contenido es demasiado técnico, demasiado complejo, esa persona, o sea, él va a valorar allí, oye, tu contenido es demasiado técnico, demasiado complejo, para que la mayoría de las personas lo entiendan, no significa que te está haciendo tu contenido que sea tonto, simplemente que sea más accesible para todo el mundo, y esto es importante, haz el contenido accesible para todo el mundo. Igual que la longitud de los párrafos encabezados, que ya ni me paro, con la longitud de las oraciones, igual que el tema de la voz pasiva, ¿cuál se entiende mejor? ¿Este o este? ¿Cuál se entiende mejor? ¿El presidente convocó la reunión o la reunión fue convocada por el presidente? ¿Por qué? Claro, es más sencillo, porque tiene un texto distante, que requiere mayor esfuerzo cognitivo, está el sujeto agente, su complemento directo, pero es por esa razón. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes dentro de la interpretación de un plugin SEO? Oye, no voy a aparecer en Google, porque me aparece en rojo el semáforo de Joas, o de lo que sea. Es un plugin, no te está posicionando, quitarse eso de la cabeza, es una herramienta, no tiene nada que ver. ¿Vale? Si tu contenido, el contenido puede ser verde, pero si el contenido es malo, no funciona, ya está, no vas a posicionar, por favor. Quitarnos este mito de la cabeza, es importante, es una orientación, ni más, ni menos. ¿Vale? Bien. Todo en verde, no aparece con Google, lo mismo, o sea, es el mismo concepto, es el mismo concepto, no vas a aparecer en Google, chaval, redacta mejor, yo que sé, trabaja, pero no significa, el plugin SEO es una herramienta, es una navaja, no es nada más, no es nada más, no tiene valor de por sí, es tu web el valor, es tu contenido, es tu WordPress. Al revés puede pasar que aparece en la anza y si aparece en... Y tú estés muy bien, por supuesto, efectivamente, toma, te he dicho como antes, venga, muy bien, efectivamente, eso, muy bien. Todos los posts deben estar optimizados, ¿qué creen ustedes? Ay, hay dudas. ¿Ibas a decir eso? Venga, vale, te lo ganaste levantarte la mano, después le doy a quien haya dicho, ¿quién dijo por ahí el otro? Marta, o no. Venga, también un chocobón aquí, venga, ahí va. Ay, eso fue por la pared, eso porque la conozco, vale, bien, efectivamente, depende. Yo has convierto mi redacción de contenido, yo has ramas, lo que sea, convierte mi contenido en redacción para tontos, ¿qué creen? Eres tú el que redacta. Claro, eres tú el que redacta, efectivamente. Él lo que está buscando es que tu texto sea claro y elegible, ya está. Tu texto sea claro y elegible, oraciones cortas, párrafos cortos, ya está, haz texto claro y elegible, ya está, no cuesta tanto. Así que a veces nuestra cabeza es el problema, que no sabemos comunicar, nos enredamos, no sé, ¿cómo les ha pasado esto? Con algún cliente, algún proyecto donde de repente la explicación del proyecto mismo son unas parrafadas que no, mi madriña, para eso sí viene bien la inteligencia artificial, estamos hablando de eso que ha recibido esta mañana. ¿Qué interp... Resume esto, caray, explícame esto. Dime, cuéntame, ¿cómo ya? Hay otras estrategias, por ejemplo, para redes sociales, puedes crear un contenido, efectivamente, no tiene por qué estar todo optimizado. A veces tenemos este concepto de que todo el contenido tiene que estar optimizado. No, no tiene por qué. Y en lo que quieres, efectivamente. Porque, porque tienes otros canales, por ejemplo, tú tienes otro canal, como pueden ser las redes sociales, o puede ser lo que sea que tú puedas interesarte. Cinco minutos, bien. Claro, depende del canal. Depende del canal. Tú puedes crear un contenido. Cuéntame. ¿Puedes hacer una página? 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 Bien, bien, bien. Cinco, ¿no? Cinco. Bien. Esto me encanta la exactitud. De todas maneras, si tienes dudas, lo hablamos ahora, que quedan cinco minutos y lo comentamos. Vale. Vale. No hay fórmulas mágicas. Yo es que soy como un reloj, ya ven. Vamos a simplemente, como un reloj, así que termino en el tiempo que tiene que ser. Lo dicho. Esta presentación, y el PDF, y todo, y el contenido demo que tienen allí, el contenido demo que les dejé con el WordPress, lo tienen allí simplemente, pero bueno, yo les digo, es un contenido demo, no tiene ningún tipo de valor más que eso. ¿Vale? De todas maneras, sí que les estoy dejando el análisis, todo este PDF se va a quedar evidentemente en WordPress TV con todos los enlaces para que puedan ampliar la información, ¿vale? De todos estos contenidos. Y solamente quería terminar con, si yo logré, si yo logré, sí, me va el after party a mí, ya lo, si yo logré, en el caso de Tinder, yo logré cosas allí de esta manera, ustedes pueden hacerlo con el contenido. Lo único que tienen que tener claro es lo que quieren posicionar y enfocarse a lo que, a quienes se están dirigiendo. Y para eso, no se líen con cosas tan técnicas. WordPress es una tecnología maravillosa que nos permite crear unas webs increíbles, accesibles, que no tienen problemas de rastreos, que no tienen problemas de, no tienen por qué tener problemas de arquitectura, tan solo simplemente cabe ciña, sobre todo cuando creamos, por ejemplo, a nivel de taxonomías, las categorías de una tienda online, las categorías de un blog, cabe ciña, en ese sentido, enlaza las cosas como grupos de información útiles para el buscador, ¿vale? Útiles para el buscador y ya está. Y así como en Tinder puedes a través de la descripción o de imágenes o de lo que quieras, puedes crear un contenido, contenido no, puedes crear la atracción que tú estás buscando, ¿vale? Esto es lo mismo, ¿vale? Entonces pensar en eso y nada más. Si tienes alguna duda, yo encantado de que lo hablamos allá afuera, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Bueno, chicos, mirad ahora a las siguientes, que sepáis casi cabeza que siempre.